Buenos días, aquí me veis con este caneto que me acabo de levantar y son las 11 de la mañana porque, bueno, estuvimos por ahí, estuvimos por el Raval primero estuvimos en un bar en el paralelo que se llama Ébano y luego estuvimos en un bar, que es el bar más antiguo de Barcelona, que se llama London que tiene más de 100 años y mirad que voz tengo de cantar, de estar allá, cantando, dándolo todo bueno, vamos a ver que hacemos hoy supongo que después veremos a Martí, porque Julia me ha pedido un abrigo porque se van, bueno, Julia es suiza y ahora para el puente se van a Zurich, se van a suiza y, bueno, pues ella me ha pedido un abrigo de los míos, de estos que tengo del Uniqlo que te llega casi hasta los pies con cremallera y que tapa muchísimo y ya se lo he dejado alguna otra vez cuando he tenido que ir a sitios de frío y me ha pedido que se lo dejara y entonces vengo a esa tarde a buscarlo supongo estará tarde y, pues nada, voy a ver qué hago no tenemos nada que comer porque como los fines de semana cuando vamos a la casita pues vamos a comprar pero este fin de semana con la tontería de que estábamos aquí en Barcelona de ir a ir al Ikea y tal pues no hemos comprado comida y pues vamos a ir ahora por cierto, ayer llevaba, ayer me puse de perfume para las divinas perfumeras me puse el club de Uniq Imperial me puse el club de Uniq Imperial y mi amiga Marta, que tengo un vídeo con ella que también me encanta la vainilla estaba al lado mío y me dice tía dice, ¿qué perfume llevas? dice, apúntamelo y me dijo, me voy a comprar pues para que veáis sí, sí, y yo ahora es que me estoy oliendo todo el rato claro, yo me puse por la tarde, cuando fuimos a lo de Álvaro me puse y ayer a las 11 de la noche que salimos de casa me volví o sea, llegamos a las 10 y media y a las 11 volvimos a salir y me volví a poner y claro, yo olía bastante sí, sí pues hoy me puse este jersey que lo estreno que es del Shane la verdad es que es bastante bonito y me gusta mucho el cuello que es así que no se tiene que doblar que te queda así y ya está y me lo he puesto con estos pantalones de pana del Uniclo muy bonito, ¿eh? dejerse muy chulo me gusta me gusta mucho y también llevo estos pendientes que me parece que también son de Disney estos que están como tanto de moda estos bueno ahí tenemos a Eduard que va a cambiar las cortinas el señor de la puerta el señor de la puerta es el señor de la cortina y yo que tengo aquí mis dos costureros porque me toca hacer bueno aquí tengo dos jerseys de Eduard que tienen un agujerillo y se los voy a arreglar ya que tenía por aquí los hilos le he bordado le he bordado esta jota de Julia al perrito le he bordado así la patita con la jota porque me acordaba de sabéis de la película Toy Story que a mí es que me encanta la película me gusta toda la saga pero la primera la más claro y entonces el juguete lleva en el pie lleva puesto el nombre de niño Andy y entonces él está súper orgulloso porque es como que tiene su dueño pues por eso le he querido guardar así la jota y resulta que tenemos ahí las cortinas y que pasa pues que ayer cuando las medimos pensamos que las tres eran iguales pues no la de medio es mucho más grande y hay que volver a la IKEA a cambiar una por una más ancha esta de aquí en medio es más ancha que esta de los lados pues esta hay que ir a cambiarla las que os acordáis de mi blog más del año pasado me compré esta esta lana y ahora estaba yo pensando ¿y por qué no le hago al perrito? es que a ver a mí me pasa lo siguiente es que me encanta hacer cosas manuales y hoy en día todo se hace digitalmente y yo de hecho mi profesión yo soy de la grafica cuando yo la estudié todo era manual y ahora todo es digital y le digo ay ¿y si le hago pues esto para en vez de este que le puse que es muy mono pero no deja de ser algo como un poco tieso y ¿sabes? que es como un terciopelo que brilla pero es como un poco tieso digo ¿y si le hago uno yo ahora estoy haciendo de ganchillo para ponérselo que quedará como más todo como más rústico no sé que quedará más chulo pues mira en eso me estoy entreteniendo ahora antes de comer haciendo esto mi comida de hoy rúcula espárragos y salmón ahumado de de IKEA no sé no sé no sé no sé no sé Pues otra vez en el Ikea y mira lo que pasa, que pasa en el coche Pues que ayer compramos esta alfombra que no cabe y que la dejamos en el coche pensando Bueno, pues ya como ya vayamos a la casita, pues ya la llevaremos, la dejamos en el coche Y así la tenemos aquí y no la subimos a casa Y ahora pues vamos al Ikea con la alfombra, ahí detrás la otra Que estoy yo pues leyendo vuestros comentarios He hecho un poquillo la siesta Se me han cerrado un poco los ojos Cuando he acabado lo del perrito Ay, hoy es el día de bostezar, lo siento, perdón Pues una cosa que os quería decir es que desde hoy empiezo en un programa No sé cómo llamarlo, es como un estudio de programa de meditación Que se hace a través de WhatsApp y es gratuito Que se llama 21 días de la abundancia Entonces yo formo parte de un grupo donde Olga, mi amiga Olga es la que nos lleva Y estamos varias amigas de ellas Y entonces ella está en otro grupo haciendo de, bueno pues pertenece a otro grupo Donde hay otra persona que la lleva a ella Y además esto viene de, fijaros que viene de Nueva York Porque ella está en un grupo de una amiga que tiene que es actriz de Broadway de Nueva York Y ella está en ese grupo Y entonces le ha dicho, si quieres tú puedes formar un grupo Para, bueno pues porque esto es como una bendición, ¿no? Que te toque Y se llama esto 21 días de la abundancia Cada día hay que meditar 20 minutos, hay que escribir unas cosas Y bueno pues hoy es el día cero Y bueno he tenido que leer todas las instrucciones de cómo va, ¿no? Que es un grupo de WhatsApp donde no tienes que enviar tonterías ni nada A lo mejor algún día nos dicen que escribamos algo Pero de entrada nunca hay que escribir nada en ese grupo Y hoy me toca pues escribir una frase en una libreta Que la frase es, ahora os la digo A partir de hoy constantemente atraigo abundancia a mis pensamientos Esta es una frase que tengo que escribirla en una libreta En una libreta que es como expresa para esto No mezclada con otras cosas de, yo que sé, puedes escribir las tonterías Sino para esto Y escribir esta frase y pensar en ella Y bueno pues durante 21 días Pues cada uno además me parece que creo que puedes pues pensar en una cosa ¿No? Que en algo que quieras mejorar Y eso Y 20 minutos de meditación Que la meditación la puedes hacer o cuando te levantas o cuando te acuestas Yo hice hace unos años con hora precisamente Hicimos un curso de meditación de tres meses Y yo estuve meditando porque entonces cuando hicimos el curso Era cada día teníamos que meditar una hora Y a mí me gustó Lo que pasa que fue acabar el curso y no volver a meditar nunca más Pero me enseñaron O sea me enseñaron a cómo hacerlo Y entonces como que yo sé cómo se ha de hacer ¿No? Para cómo se da de respirar Qué es lo que has de pensar Y pues bueno me hace como gracia Esto que me ha pasado Olga Para estos 21 días Y digo mira lo voy a compartir con vosotras Porque además esto llegará hasta Navidad Y cada día os diré Qué es lo que yo tengo que hacer Por si alguna lo queréis hacer Porque esto pues nunca será malo En todo caso siempre será algo bueno para nosotras Pues estamos yendo a casa del David y la Elvira Que hemos quedado para cenar con ellos hoy domingo Que hace mucho que no vemos a nuestros amigos Porque es que el tema está que él David Bueno sus padres tienen negocios en París Bueno él es parisino Y sus padres tienen en Montmartre Tienen tiendas de souvenirs Entonces cuando llega así ya Navidad Que hay mucho turismo en París Pues él tiene que estar allá Porque sus padres son muy mayores Y entonces pues él está más en París que en Barcelona Pero hoy está en Barcelona Y vamos a quedar con ellos Mirad la Sagrada Familia ¡Gracias! 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 Bueno ya son las 10 y media o así Estamos volviendo a casita Oye hace frío Estamos a 8 grados Hace frío Y me voy abrigado Y me voy abrigado porque lleva el polo Como siempre un polo Y encima nada Esto que es del único pero cortito Yo sé que voy más abrigada Y hemos estado con nuestros amigos Cenando Y eso Y ya De vuelta Para casita Que hoy ha sido el primer día Que me han puesto la calefacción La hemos dejado encendida Y ahora tenemos ganas de llegar a casa calentitos Bueno chicas Son las 12 y 10 Así que no vamos a dormir Y me acabo de poner ahora Ya sabéis que me pongo En días alternos Bueno Cada 3 días El Retirides Que es cierto Que si lo vas a comprar ahora Pues te piden Receta médica Hasta hace muy poquito No era así Yo me pongo Que muchas veces me preguntáis ¿Cuál es el que te pones? Os lo voy a enseñar Yo me pongo este Que es el de 1 gramo Y bueno pues Se pone poquita cantidad Me lo pongo por aquí Y bueno por la cara Me lo pongo un poquito por aquí también Por aquí Y por aquí por la frente Y ya está Si que es cierto Que hace Cuando he llegado a casa Que hace ya Pues casi dos horas Me he puesto El tono de ojos Me he puesto Pero bueno igualmente Pues me pongo un poco De Retirides Por toda esta zona de aquí Que es donde tengo yo Los miliums Pequeñitos Pues por aquí también me pongo Y no me he echado más crema Antes Ni me voy a poner nada después Y eso es lo que yo me hago Cada Me pongo Retirides Bueno voy notando Porque bueno pues Es un medicamento Que hace un efecto Importante en la piel A nivel de que Es muy 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 agresivo Y tienes que controlarlo Entonces pues yo mañana Que ahora no me voy a poner Tal vez pasado mañana tampoco Al otro día igual me vuelvo a poner Y así Nos vamos a dormir Que ya mañana es lunes Y aquí acaba El blog del día 3 De este blog más De estos blogs de navidad Blog más Quiere decir Blog Christmas Te quedas con el blog Te quedas con el más de Christmas Y por eso se llaman así Blog más Que son los blogs de navidad Y me acaban de enviar Que es lo que tengo que hacer mañana En esto Esta meditación Que voy a hacer Durante estos 21 días Y estaba pensando Si os gustaría Yo tengo un canal De estos de Whatsapp En donde Que de momento No ponga nunca nada Pero si os apetece Que os ponga este Este reto Que tampoco es un reto Pero bueno Es Pues es un Es un ejercicio Durante 21 días De meditación Y de Bueno pues unas Cosas que tienes que ir haciendo A diario Si queréis que os los cuelgue En este canal De Que tengo Y Y os voy poniendo cada día Lo que tenéis que hacer Entonces bueno Si os apetece Pues os lo pongo Y lo vais haciendo A ver si Todas entramos En abundancia Que la abundancia No quiere decir dinero Sino abundancia De cualquier cosa Hasta mañana Así que